Hola, soy Jaime Sandoval, físico y supervisor del único reactor nuclear que hay en Colombia. Hoy, desde el Servicio Geológico Colombiano, queremos contarles que a partir de julio, esta instalación nuclear estará abierta el tercer viernes de cada mes para que colegios, universidades y grupos de investigación programen sus recorridos. Aquí podrán conocer un poco sobre su historia, funcionamiento, la importancia de esta herramienta y cómo los estudios que adelantamos aquí aportan a la toma de decisiones en nuestro país. Además, sobre la contribución de las ciencias nucleares con fines pacíficos en áreas como las geosciencias, el medio ambiente, la agricultura, entre otros. Pueden agendar su cita escribiendo al correo relacionciudadana.sgc.bo.co Para más información, les invitamos a seguir nuestras redes sociales. No se pierda esta gran oportunidad, que aquí los estaremos esperando con los brazos abiertos. Bienvenidos.